En una nota que realizamos anteriormente en Canal 6 Noticias, haciendo referencia a la prevención del cáncer de piel que se estuvo realizando en la ALSEC, estuvimos hablando con la dermatóloga Nora Chilfone. De esta nota vamos a destacar los cuidados y prevenciones que hay que tener para nuestro cuidado de la piel con el calor, con el sol, que se está teniendo en este verano en la ciudad de Punta Alta. Así que atentos y anotar a las disposiciones que da la dermatóloga Nora Chilfone. Que lo organiza la Sociedad Argentina de Dermatología, se hace en todo el país, y bueno, acá en Punta Alta yo me encargo, digamos, de hacerlo acá en la ALSEC, que es lo que, vengo todo el año yo acá en la ALSEC, pero bueno, esta semana es como algo un poco más intensivo, y bueno, como que la gente se concientiza un poco cuando escucha, y bueno, viene y consulta, pero lo puede hacer durante todo el año. ¿Cuáles son los cuidados principales que se debe tener para poder prevenir el cáncer de piel y cualquier otro tipo de enfermedad que se da más que nada en esta época de verano? Mirá, yo siempre digo lo que es una exposición por obligación al sol, si vos tenés un trabajo donde tenés que exponerte, o la exposición voluntaria, porque te gusta, porque te relaje y demás. O sea, uno trata de dar las pautas como para que el sol te resuelte algo placentero y que a futuro no tengas problemas. Siempre respetar los horarios, si tenés acceso a un protector solar, bueno, no menos de 20, usa ropas adecuadas. O sea, una persona que trabaja al rayo del sol, difícilmente vos la vas a ver sin ropa o con mangas cortas. Generalmente la vas a ver con manguita larga, con un buen sombrero. Y bueno, en los chicos viste lo mismo, el tema de remera, de ropa, de sombrero de a la ancha. Tener ese tipo de cuidados. Por eso te digo que una cosa que dentro de todo es placentera es que no se te transforme en algo negativo a largo plazo. Siempre, viste, en general uno habla de los lunares, hacer un control, un lunar que cambia de color, de aspecto, que tiene colores, viste, borrosos. O sea, depende también la ubicación donde esté ese lunar. Después también hay manchitas, rojizas, con un aspecto medio áspero. Que bueno, uno ya tiene, viste, hecho la vista, tiene como para determinar si se justifica una extracción, estudiarlo o decirle al paciente, no, quédate tranquilo. Durante el comienzo de esta semana se trataron distintos pacientes. Contame cómo fue, desde que comenzaste hasta el día de hoy, si hubo alguno positivo o alguno negativo con respecto a las enfermedades que pueden traer. Mirá, en general, yo siempre digo en estas campañas por ahí, tanto no detectás, o sea, capaz que detectás más fuera de lo que es una campaña. Sí, hubo, hubo algunos, bueno, como que uno los manda a hacerlo sacar o a hacerle una biopsia. Eso no lo hacemos acá, nosotros hacemos la detección. Después, más o menos, vos orientás al paciente quién le conviene, si tiene su obra social, lo derivás a su obra social, y si no, hace un ratito, un paciente al hospital Eva Perón, porque no tenía obra social. O sea, uno le da las pautas, los vas orientando. Pero sí, se ven, algunas lesiones con cierto potencial que pueden llegar a ser malignas se ven. Y después, bueno, donde uno trabaja, que ves mucha cantidad de gente, ahí se ve bastante. Y bueno, vamos a tratar de tener más llegada al público en general, a la sociedad, que bueno, es lo que conformamos entre todos. Viste, somos un grupo de médicos, pero bueno, vivimos en una sociedad, trabajamos acá, conocemos a la mayoría de la gente. Entonces, bueno, tener una llegada, a mí me toca con este tema, como para más que nada dar consejos prácticos a la gente, a ver qué tener en cuenta, desterrar ciertos mitos y preocuparnos con ciertos otros, viste, porque a veces se va más preocupado de lo que llegaron. Y bueno, vamos a ver otros temas. Para aquellos que desconocen el día y la hora en el cual se va a realizar. Mirá, estoy el viernes, viernes 23, a las 20 horas, en la Veloteca Rivadavia, es entrada libre y gratuita, será una charla, calcular una hora, y vamos a dejar un ratito para si hay gente que quiere hacer algún tipo de preguntas, viste. Bueno, y es la primera que hacemos, así que bueno, me usan a mí medio de conejito. Pero bueno, la idea va a ser traer distintos temas que les interese a la gente.